¡Hola, espátanos! Bienvenidos al Let's Play de Paper Mario Sticker Star. ¡Vamos a entrar! Esta vez nos toca Mundo 4-4, Caverna Gélida. Mundo complicado donde los haya. Vais a flipar con su complicación. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué complicado! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué cosas! Vamos a ver qué tienes para comprar. ¡Oh, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? ¡Ahí! ¡Quédate! ¡Púdrete! ¡Bicho! Vamos a abrir el álbum y vamos a lanzarlo. Lo tenemos hecho... Lo tenemos hecho unos zorros. Y bueno, espátanos, hasta aquí el Let's Play de hoy. ¡No! ¡Vamos a hacer ya el otro mundo! ¡Qué fácil! Estos son los mundos que me gustan a mí. ¡10 segundos! ¡Pim, pam, pum! ¡Bocadillo de atún! ¡Pero no! ¡Vamos con el mundo 4-5! ¡Valle ventisca! ¡Vamos a coger pecatinas! ¡Ay, la leche que te trajo, bicho! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Dios! ¡Dos, eh! ¡Me queréis vacilar, eh! ¡Os vais a comer! ¡Jarabe de pavo! ¡Oh! ¡Ea! ¡Vamos a ver! ¡Oh, qué mal! ¡Qué asco! ¡Eh! ¡Un poquillo mejor! ¡Qué asco! ¡Me han quedado vivos estos! ¡Va! Yo creo que un 1 va a que chuta, ¿no? ¡Es que no quiero apurar! ¡Jolines! ¡No puede ser! ¡Bicho de demonio! Siento si oí ruido Falta poco ya Poco ya Para que no lo volváis a oír más Solo oiréis a mi perro roncar ¡Ja, ja! Eso ha sido la botella de agua que se me ha caído Dar gracias de que estaba cerrada Bueno, vosotros pensaréis Ojalá hubiera estado abierta Hubiera sido más divertido ¡Ay, perrillos! ¡Qué buena puntería! Como apuntes así Cuando vas al lavabo Lo debes dejar todo hecho unos zorros No estamos teniendo mucha suerte Voy a utilizar esto Se me va a faltar, ¿eh? Bueno, bueno Bueno, ahí veis que tendréis una puerta oculta Como siempre Y para no variar Vuelvo a venir sin nada ¿Por qué? Porque yo lo guardo Luego es cuando tenemos que salir por patas Ir a buscarlo Y bueno Un disco Papelizamos ¿Os suena? Del mundo anterior Del anterior del anterior No el mundo 4 El mundo 4, 4 4, 3 Dios, qué lío El de Ningmansion O algo así El de los bus Bien, vamos a subir más Yo me quiero subir Pero no sé cómo se hace Tengo que hablar con él No quiero hablar contigo, tío Viaje en el tiempo Vamos, Toad ¿Te has desteñido? No, debes utilizar lejía ¿No ves que tienes partes de color en tu cuerpo? Ay, este chico que no sabe Dios Virgen Del amor hermoso ¿Cómo se sube? Ahora tengo que acordarme Cómo funcionaba esto Buen viaje Que la suerte acompañe Cuando pase por encima vuestro Traca 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 Ah, fuck Si falláis Os toca luchar No hay otra Joder, macho Es que no sé Ah, vale Ah Vale, guay, guay Hola No Tira para atrás Tiro eso Tira para atrás ¿Qué me da? ¿Me dio? No No estoy congelada Bicho Ay, que queda poquito Bueno No ha estado mal Lo hemos hecho Hostia Que queda más Eso me pasa por emocionarme Me emociono Diciendo Oh, ya está No 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 Por favor Soy retraída mental A los infiernos Mi infierno personal es vivir en esta casa A que mola Dicen a las buenas personas Le pasan cosas buenas A las malas personas les pasan cosas malas Yo debo ser del peor género que hay Por eso soy la reina del infierno Soy la reina del infierno parece Tío es que La segunda venda Luego es cuando en el foro Alguno me dice No es que tienes que hacer esto Yo gracias Pero hay que ser agradecidos en esta vida Que mancaza Vosotros siempre Siempre agradecidos Que he hecho con mi vida Y con mi todo Tío es que no funciona No funciona Salto mil veces Y nada Bicho Victoria perfecta Eso es lo que tengo que decir yo Contenta eh Contenta me tenéis Victoria perfecta Ay no se acaba esto nunca Yo que ya me había emocionado antes Eso es Hola 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 que me dio Alegría Para el cuerpo Vamos a volver a probar Ah Jolín es un martillo Tiene alas Como las compresas No se puede utilizar No se puede utilizar un martillo Estoy fina eh Estoy fina yo Madre mía Madre mía Madre mía Ah bueno Mira 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 Voy cargada Ay Ay Chachi Ay que me da Ay que me da Leches Ay Ay Ah No No Hprem F�нь Nos vemos Tieneééééééééééééééééééééééééééééé sé cur offend ah, dios ala, por qué no qué ganas de terminar ya, ya uy, mierda papelizar, ¿eh? ¿veis a Luigi ahí? que si no nunca más lo volveréis a ver adiós Luigi, vete a jugar a Luigi's Mansion ¿qué es lo que te gusta a ti? a cazar bus y espectros de ultratumba chachi guachi vamos a ver, no hay pegatinas por aquí pues ya y espaltanos espaltanas animalitos varios llegamos al final meta mola, eh mola, mola cuando hacemos meta, mola wow, wow cuántas monedas y de 10 de las gordas wow y llegaremos en el próximo let's play al último mundo al último apartado del mundo 4 que es mundo 4-6 fuerte nevado de Bowser nos vemos en el próximo let's play espaldanos y también por el foro bye 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 Adiós.